...democrático busca los espacios de decisión colectiva para responder al gobierno de la provincia de Neuquén y que aquí en nuestra seccional, a pesar del calor, somos muchas, somos muchos los que estamos en esta asamblea. Queremos comentarles, compañeros, compañeras, antes de realizar los informes correspondientes a la asamblea de hoy, que hay compañeros y compañeras de prensa, por lo tanto queremos proponerles, porque la prensa nos avisa que se va a quedar un rato al inicio, no se va a quedar durante toda la asamblea, obviamente, pero ya todos y todas sabemos, hemos anticipado la posición que tenemos respecto al acta, lo hemos manifestado desde el espacio que conduce y también sabemos que otras asambleas lo vienen haciendo, por lo que sabemos ya que hoy vamos a estar discutiendo un plan de lucha sin dudas. Así que lo que les queremos proponer, compañeros y compañeras, para no desaprovechar los medios de prensa que hay aquí, que más allá de que después lo votemos, que las asambleas lo voten... A las 16.30. Compañeras, compañeros, hay alguna situación acá que creo la podemos resolver. La propuesta tiene que ver con poder rechazar este acta de manera tal que los compañeros y las compañeras de prensa puedan verlo, que la foto sea el rechazo de la asamblea capital, o podemos esperar, como plantean las compañeras, no hacer ninguna foto y que los compañeros se vayan haciendo la foto, sin la foto. ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? Bien. Entonces, compañeros y compañeras, vamos a comenzar con la rueda de informes. Vamos a ordenar de la misma manera que ordenamos en cada asamblea. Para más o menos tener un tiempo considerable. Vamos a hacer 20 minutos, más o menos, de informe para la mesa. Y luego vamos a hacer alrededor de 5 minutos por informe que tendrán los distintos compañeros que hacen informes siempre luego de la mesa. Así que para comenzar... Compañeras, compañeros, mientras hacemos el informe de la mesa, les pedimos a algún compañero o alguna compañera que se acerque, porque vamos a hacer el sorteo para armar la lista de oradores y de oradoras. Así que les pedimos que... Está bien, pero estamos pidiendo que se acerque una compañera y un compañero que esté acá mirando. Queremos comentarles, compañeros y compañeras, que esta asamblea para nosotros y para nosotras se da en un marco que no queremos dejar de señalar y que tiene que ver con la recuperación de la paritaria nacional docente. Ustedes saben, compañeros y compañeras, que durante 4 años nuestra organización, junto a otras organizaciones docentes, junto a otras organizaciones de base, hemos luchado en las calles, incluso en enormes movilizaciones, en marchas federales que convocó la CETERA y las distintas organizaciones sindicales en la provincia, denunciando que el gobierno de la Alianza Cambiemos había abandonado esta ley que tiene que ver con discutir no solo salario para los compañeros y compañeras de todo el país, sino también condiciones de enseñanza y aprendizaje, condiciones pedagógicas. Hoy las asambleas de ATEN y las asambleas de las distintas organizaciones de base se dan en el marco de una discusión paritaria nacional. Una discusión sobre la que hoy ya tenemos algunos números y sobre los que podemos conversar luego aquí y que tienen que ver, por ejemplo, con fijar un piso mínimo de 23.000 pesos a partir del primero de marzo y de 25 a partir del primero de julio de este año. Queremos señalar que hoy por hoy las provincias que están por debajo de este piso son, por ejemplo, la provincia de Salta, La Rioja, Formosa, Misiones, Mendoza y con una situación aún más crítica en relación o respecto al salario de los compañeros y las compañeras que recién inician en la carrera en las provincias de San Juan, Chaco y Jujuy. Es por eso que no queremos dejar de señalar la recuperación de este espacio de discusión pedagógica y salarial a nivel nacional. No tenemos dudas de que es producto de la lucha que hemos sostenido las organizaciones de base. Y obviamente, compañeros y compañeras, tenemos una lectura más que hacer respecto a la paritaria nacional vinculada a la oferta que hace el gobierno de la provincia de Neuquén, que lo haremos en unos minutos. Respecto a la situación de instituto, compañeras, compañeros, saben que durante el mes de enero, nuestros sindicatos, junto a otras organizaciones sindicales, han sido convocadas al Instituto de Seguridad Social de Neuquén. Allí el gobierno de la provincia planteó que la situación de la caja es deficitaria, que hay un desfinanciamiento de la situación de instituto. Entonces, convocó a los sindicatos con representación allí para plantear esta situación. Ustedes sabrán que nuestros representantes, los consejeros en Instituto de Atem, pero además junto a los representantes de otros sindicatos, han planteado que no hay posibilidad de discutir ninguna cuestión que tenga la intención de resolver la caja de instituto a partir de entregar algunas de las conquistas que tenemos como sindicato. Es decir, que desde Atem señalamos que no hay posibilidad de intentar modificar las actuales condiciones de jubilación, cuestiones que tienen que ver con la cantidad de años de aportes, con los cálculos de haber previsional, e insisto, esto fue algo que fue acordado por todos los representantes sindicales allí. Por eso, desde esta asamblea y desde este informe queremos reafirmar que no estamos dispuestos, dispuestas a negociar ningún traspaso a la caja de nación y una defensa a la ley 611. En relación, compañeros y compañeras, a la situación de infraestructura, estamos haciendo desde la seccional un relevamiento, un relevamiento que tiene que ver con cómo es la situación en los distintos niveles y modalidades en las escuelas de nuestra seccional. Queremos comentarle allí que la realidad de las escuelas, de los distintos niveles y modalidades, desde los jardines, es distinta pero que tiene como factor algo que denunciamos históricamente desde Atem cada vez que inicia el ciclo electivo y que tiene que ver con el abandono en materia de infraestructura del gobierno de la provincia hacia los edificios públicos escolares, obviamente. Allí encontramos situación de escuelas que se encuentran con obras de ampliación o con nombra de refacción, que digo, son las que tienen por ahí, están más comprometidas. Y luego escuelas que están con algunas refacciones menores, pero que entendemos no están en condiciones de recibir a estudiantes el próximo 2 de marzo, más allá de lo que definan nuestras asambleas y el plenario de secretarios y de secretarias generales. Por eso queremos señalarles que la respuesta que estamos dando desde la seccional y que creemos en una respuesta que estará acordada, tiene que ver con que si las condiciones de las escuelas, de los jardines, no están dadas para recibir a niños y niñas, es el Estado el responsable de esa situación y que por lo tanto no tenemos que estar las maestras ni los maestros decidiendo si el próximo 2 de marzo vamos a abrir las puertas de la escuela para recibir a los niños, a las niñas, a los adultos y a los adolescentes. Esto es lo que estamos transmitiendo a las escuelas, esta es la información que estamos diciendo también a las direcciones de las escuelas y creemos que es una situación que además tiene que ser puesta en evaluación. al respecto vamos a hacer una moción que tiene que ver con poner actividades que evidencien esta situación en los días que seguramente vamos a votar como medida de fuerza. Comentarles además respecto a la situación de infraestructura... Compañeros, compañeras, pedimos por favor que nos vamos a escucharnos para que puedan sustituir el diálogo, para que podamos decidir colectivamente qué paso vamos a hacer. Pedimos por favor y escucha. Muchas gracias. También compañeros y compañeras queremos denunciar desde aquí, como viene haciendo nuestro sindicato, que habiéndose cumplido los plazos establecidos para que el gobierno finalice las obras de los jardines. Queremos denunciar que esos plazos no se han cumplido. En nuestra provincia, más allá de que el gobierno asumió la responsabilidad de la construcción de algunos jardines y señala por allí que hay algunas obras avanzadas, lo cierto es que no hay ninguna obra que esté hoy terminada y que por lo tanto esto también tiene que ser algo que tenemos que poner en nuestros pliegos, debatir en nuestras asambleas y que ustedes sabrán que producto de esta situación ya desde el año pasado se viene generando gran movilización en los compañeros y en las compañeras del nivel inicial, a partir del intento del gobierno provincial de cerrar algunos espacios, espacios que hoy tienen una función pedagógica, que son parte de los proyectos institucionales que los jardines tienen y que no hay razón de ser para que el gobierno crea que puede cerrar aquellos espacios para cumplir con una ley. Una ley que debe cumplir sin dudas, pero que no puede ser a partir de la vulneración de ningún derecho, ni de trabajadores, trabajadoras, ni mucho menos de niños y de niñas a quienes el Estado les debe garantizar el acceso a la educación en las condiciones en que nos merecemos como pueblo de Neuquén. Por eso el año pasado alrededor de, en el mes de noviembre, nos reunimos en el Consejo Provincial de Educación junto a algunos profes en aquel momento de música, junto a algunos equipos directivos, una convocatoria que también realizó la seccional Plotier y la seccional Centenario para denunciar esta situación. y que la semana pasada tuvo una enorme movilización y presencia de compañeras y de compañeros del nivel en las puertas del Consejo Provincial de Educación en la que el gobierno provincial entrega un acta en el cual dice que no va a avanzar sobre ningún espacio que ya está destinado a uso pedagógico, pero que además no va a instalar ningún tipo de estructura o construcción en patios o en algún otro espacio de los edificios públicos para cumplir con esto. Compañeros, compañeras, queremos ser claros y claras con esto. No tenemos dudas, no tenemos dudas de que fue la enorme movilización de las compañeras y de los compañeros lo que detuvo aquel intento del gobierno de la provincia de Neuquén. No tenemos dudas que fue el nivel inicial el que se movilizó, el que demandó a su organización sindical los espacios para decidir y la presencia para que el gobierno se vea en la obligación de escribir lo que en el mes de noviembre en presencia del sindicato, de compañeras y compañeros de equipos directivos de distintos jardines y profes de música, señaló. Voy a pasar, compañeros, así alcanzo con el tiempo. Respecto a la negociación provincial, ustedes saben, compañeros y compañeras, que en la mesa de entrada entregamos copia de lo que el gobierno entregó en aquella instancia, podemos hoy ya decir que nuestras asambleas están definiendo con una aprobación y un acuerdo de otras organizaciones sindicales estatales que lo formalizaron hoy con el gobierno de la provincia de Neuquén y que la verdad tenemos que señalar una vez más, lamentamos profundamente que no se haya podido construir una unidad porque hay sectores estatales, de trabajadores y de trabajadoras que han definido la aceptación del acta sin siquiera debatir qué es lo que nos está pasando a los compañeros y a las compañeras del sector de educación. Más allá de eso, comentarles que, como ustedes habrán leído en la propuesta que hace el gobierno, hace allí una propuesta que tiene que ver con la continuidad, la actualización de los salarios como viene sucediendo hasta ahora, pero es esta una propuesta semestral. Es decir, el gobierno de la provincia plantea que nuestros salarios podrían y pueden seguir indexándose según la inflación hasta mediados de año y que luego allí podríamos volver a discutir cuál es la situación para el segundo semestre. Hoy, si habrán leído, compañeros y compañeras, el acta que ya está circulando de acuerdo del gobierno CONATE, algunos por lo menos nos llamó la atención que había allí una cláusula en ese acta que señalaba, estaba planteado en términos de lo que el sindicato decía, que si en la mesa de mediados de año no había una respuesta, no había incluso, no existía esa mesa, que continuara la indexación por la inflación y entonces que continúe el esquema de actualización trimestral. Sin embargo, eso no está firmado y para nosotros la propuesta que hizo el gobierno de la provincia de Neuquén tiene que ver con la continuidad de esta actualización hasta mediados de año. Por otro lado, ustedes sabrán que justo cuando estábamos en la discusión con el gobierno en la mesa técnica, donde hubo varios cuartos intermedios porque el gobierno pretendía explicarnos la razón por la cual hacía esta oferta, nos decía además que esta oferta había sido bien vista por otros sectores estatales, lo cual de ninguna manera torció ni siquiera lo que estábamos pensando quienes entramos a esa mesa porque recordamos los mandatos que hasta el último plenario de secretarios y de secretarias generales tiene nuestra organización. Pero digo, esta discusión además se estaba dando en el momento en el que a nivel nacional se estaba discutiendo la paritaria nacional docente. Por eso, luego del cuarto intermedio que piden hasta el otro día, en el que nosotras dijimos no vamos a ir a ninguna mesa más, en realidad lo que el gobierno tiene que hacer es entregar el acta y que sean nuestras asambleas las que definen, aparece como segundo punto una definición que es parte de la paritaria nacional docente y que tiene que ver con el pago de una suma extraordinaria de 4.840 pesos por cargo y que se pagarían en cuatro cuotas de 1.210 pesos durante los meses de marzo, abril, mayo y junio. Y además incorpora allí el compromiso de convocar a una nueva mesa de negociación salarial para el mes de julio de este año. Insisto en que ni bien terminó la mesa de negociación tarde aquella noche y sin siquiera tener el acta que luego presentó el gobierno, el secretario general de la organización salió a plantear que este acta es insuficiente, que no contiene ninguno de los puntos que veníamos discutiendo en las mesas técnicas, que el gobierno no puede hacerse el desentendido respecto a qué es lo que nuestra organización venía discutiendo incluso desde que comenzamos con esta actualización de nuestros salarios, esta actualización trimetral. Y entonces señaló allí que seguramente nuestras asambleas iban a estar discutiendo un plan de lucha. Plan de lucha que sin duda hoy comenzó con esta enorme asamblea en toda la provincia, con presencia de compañeros y de compañeras que están votando en todo el territorio provincial el rechazo a la propuesta que hace el gobierno. Por eso, compañeros y compañeras, antes de plantear la moción que queremos compartir y debatir en esta asamblea, queremos reafirmar que nos encontramos en las puertas de un nuevo plan de lucha, un plan de lucha que sin duda va a necesitar de la mayor unidad y contundencia en las acciones. Más allá de los debates que se den genuinamente en cada una de nuestras asambleas y en el plenario de secretarios y de secretarias generales. Todos y todas sabemos aquí que para torcerle el brazo al gobierno tenemos que lograr actividades absolutamente contundentes, porque es eso lo que ve el gobierno de la provincia de Neuquén, la masividad en las calles, la masividad en la organización. Y es por eso entonces que el primer día de paro que seguramente tendremos, que es el próximo 2, tenemos la enorme responsabilidad de lograr que cada una de las escuelas, jardines, centros de formaciones profesionales estén cerrados, que seamos miles y miles de compañeros y compañeras en las calles, junto a las seccionales de toda la provincia, para que el gobierno de la provincia, insisto, vea que hay una organización que no está dispuesta a bancar el ajuste que el gobierno pretende hacer caer sobre los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Entonces, compañeros, compañeras, voy a pasar a leer la moción que hoy, como espacio de conducción, traemos para debatir acá, y que lógicamente será producto de análisis de quienes pasen a hacer uso de la palabra aquí adelante. Queremos proponer entonces, compañeros y compañeras, en primer lugar, y como ya se ha anticipado, rechazar la propuesta presentada por el gobierno provincial. Planteamos exigir la convocatoria a una nueva mesa de negociación salarial para reclamar la anualización de la propuesta presentada e incorporar en las mismas los puntos pendientes de la mesa técnica. Queremos señalar también que queremos convocar a un paro de 48 horas con un nuevo inicio de clases para los días 2 y 3 de marzo. El día 2 de marzo, con una enorme movilización provincial en Neuquén, con presencia de compañeros y de compañeras de todas las seccionales. Y el día 3, con actividades locales, actividades por seccionales, en las que entonces agrego que podríamos estar discutiendo alguna actividad que tenga que ver con visibilizar la situación de infraestructura de las escuelas. Queremos convocar también para la semana siguiente a un paro de 48 horas los días 9 y 10 de marzo. Allí quiero comentarles que teníamos alguna duda respecto a cómo plantear el paro de 48 horas para la segunda semana. Porque ustedes saben, compañeros y compañeras, que muchas veces intentamos que no caigan los mismos días de paro cuando comenzamos la huelga por cuestiones de organizaciones institucionales y demás. Entonces pensábamos hacer la primera semana las 48 horas lunes y martes y la segunda miércoles y jueves. Pero como está la convocatoria del paro internacional de mujeres, creemos que nuestra organización tiene que unificar allí con las acciones que se estén dando en toda la provincia, que se van a dar en todo el país también. Y es por eso que planteamos unificar el 9 con el paro internacional de mujeres. Entonces, sería paro de 48 horas para la primera semana, paro de 48 horas para la segunda semana con la asamblea el día viernes. Con asamblea el día viernes. Por otro lado, queremos ratificar la defensa de las actuales condiciones jubilatorias establecidas en la ley 611 y 3088. Exigir la solución a la demanda de edilicia de las comunidades educativas de toda la provincia y continuar en alerta frente en la defensa de los espacios pedagógicos del nivel inicial y de cada uno de los niveles y modalidades del sistema educativo, exigiendo la construcción de los 30 jardines comprometidos por el gobierno. Compañeros, compañeras, habiendo finalizado el informe de la mesa, vamos a dar lugar a la ronda de informes y esperamos que esta asamblea sea una muy buena asamblea que ponga de pie a nuestro sindicato en la discusión frente al gobierno y que podamos salir de acá, insisto, más allá de las posiciones en las que podamos tener algún debate, con una posición unificada de rechazo a esta propuesta para que ATEN se organice y se ponga a la cabeza de la lucha de los trabajadores y las trabajadoras de la provincia de Neuquén. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces a la ronda...